Continuar en el noticiero para hablar de un proyecto que tiene pensado Hipermercado Borbotti continuando la línea de trabajo, tiene que ver con alimentación saludable, pero por sobre todas las cosas la alimentación relacionada con la prevención contra el cáncer. Y vamos a saludar a integrantes de Hipermercado Borbotti que nos visitan hoy para explicarnos un poco más de este proyecto ambicioso y muy interesante ante la sociedad. Está Verónica Perazzi de Relaciones Públicas de Hipermercado Borbotti, bienvenida. Muchísimas gracias. Nos acompaña Ricardo Fernández, quien es el chef. Gracias Ricardo por venir. Y Agustina Venecia, que es la licenciada en nutrición. Gracias. Gracias Agustina. Bueno, cuéntenos un poco cómo surge esta idea, este proyecto de trabajo. Bueno, les comento que desde hace un tiempo la empresa Hipermercado Borbotti ha decidido trabajar desde lo social. Este año se convocó al ALSEC para hacer intervenciones durante todo el año y precisamente el eje principal de todo esto es la prevención a través de los alimentos. Bien. Por ese motivo, bueno, la empresa ha convocado a los profesionales correspondientes, al chef Ricardo y a la nutricionista Agustina, que ellos ya estuvieron trabajando con la empresa. Bien. Y a ellos le vamos a preguntar a ambos cómo han comenzado a trabajar respecto a los alimentos en torno a la prevención contra el cáncer. Ricardo, ¿de qué manera han comenzado a trabajar? Bueno, fue una experiencia muy bien. Ya venimos desde el año pasado con el tema de la alimentación saludable. Hicimos una actividad también para fin de año con el tema de las fiestas. Y este año, bueno, fuimos convocados para trabajar para la prevención del cáncer. Estamos hablando de qué tipo de comidas, por ejemplo. Hicimos semillas que son ricas en la omega 3, semillas de lino, semillas de chía, semillas de sésamo y también frutos secos, como las nueces que son muy ricas en la omega 3. Entonces, de esa manera, con las verduras, con las frutas, con el agregado de líquidos corporal y tener en cuenta siempre la hidratación, la importancia de la hidratación. Hidratación que es agua. Agua, que yo le llamo siempre hacer un poco de un agua mágica en casa, ¿no? Que es un agua mágica, es un agua para ponerle amor. Y esa agua, más allá de ponerle amor, hay que ponerle también, por ejemplo, pepino, romero, jengibre, que es un alimento excelente, súper alimento y muy antiinflamatorio. Limón, el que no le gusta tomar agua la puede saborizar y buscarle la vuelta para hacerlo. Exacto, sí, sí. Bueno, y hay aceptación en la gente. Exacto. ¿Se acostumbra de a poco cambiar los hábitos alimenticios? Sí, sí, una simple receta, si puedo dar, como para armar un plato, un pescado, una merluza puede ser, o sea, una merluza en rolls, usando también espinacas, incorporando ese vegetal, esa verdura. Entonces, se puede hacer un filet de merluza, se lo salpimenta, ya tiene una sartén bien caliente, no es necesario ponerle algún medio graso, sino tiene que estar bien caliente como para crear como un sello. Aparte, la merluza, los pescados, tiene una cocción rápida, entre 8 y 12 minutos, rápido de cocinar. No sé, puede poner, blanquear unas espinacas, previamente, y poner espinacas, zanahorias, y hacer unos rolls. Y cocinarlo en una sartén, en 12 minutos, 10 minutos, ya tiene el pescado. Y después, acompañamos con una guarnición, una ensalada con zanahorias, remolachas, la remolacha puede ser ya previamente hervida, cortada en cuadraditos, la zanahoria rallada, le puede también agregar un poco de salsa golf, un poco de queso crema, hacer un alineo para acompañar esa ensalada. Y un poco también de frutos secos, un poco de nuez y almendras. Claro, esto es generalmente una dieta, lo que se le conoce como dieta mediterránea, ¿no? Que los españoles utilizan tanto, y por ahí nosotros no. Pero bueno, buscarle también la vuelta y empezar a consumir un poco más de pescados y mariscos, qué es lo que nos está faltando en la alimentación, sobre todo de los argentinos, y también para que el cuerpo responda de la mejor manera, ¿no? Muy bien. Desde el hipermercado se nota que realmente hay una conciencia sobre esto, que hay un cambio en la alimentación. Y bueno, para mí es importante destacar que cuando nosotros decidimos hablar al ALSEC, me dirigí directamente a la presidenta del ALSEC, Cañada de Gómez, María Teresa, la señora María Teresa, y bueno, con ella surgió todo esto, que bueno, espero que realmente sirva y sirva mucho para la comunidad. Bueno, va a haber distintas actividades entonces en el hipermercado Borbó, que van a continuar. Que estén atentos los clientes porque va a haber diferentes movidas durante el mes y demás. Durante el mes y durante todo el año. Durante todo el año. Sí, claro que sí, durante todo el año. Siempre vamos a seguir trabajando con el ALSEC. Vamos a saludarlos, en este caso, a María Teresa Brate, presidenta del ALSEC. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Y acompañado por los doctores, Anneris Garabano Bioti, toco ginecóloga, y el doctor Jorge Zelaya, toco ginecóloga. Gracias por venir, por visitarnos. Gracias por la invitación. María Teresa, una interesante propuesta, esto de poder trabajar junto al hipermercado Borbó, en esta campaña que se propone durante todo el año. Sí, sí, mira, nosotros en primer lugar como institución agradecemos a la empresa Hipermercados Borbó, que a través de Verónica nos han, digamos, convocado para esto. Nos parece más que interesante, ¿por qué? Porque es una manera, yo creo, de empezar a construir lo que es la prevención. La prevención es información. Obviamente que la alimentación tiene un rol importante dentro de lo que es la salud. Pero a su vez, en este mes, como es el mes de la mujer, y en esto está dedicado este mes, nos vamos a centralizar en lo que nosotros como ALSE hacemos como prevención. Como prevención nosotros hacemos para la mujer los controles de Papa Nicolau y controles de mama periódico en nuestra sede. Así que es por eso que en esta oportunidad me están acompañando los dos profesionales que trabajan junto al ALSE para dar una información sobre lo que es la prevención para la mujer y para si, digamos, el objetivo de esto es que la mujer esté informada para saber cómo cuidarse. Muy bien. Y con Hipermercados Borbó trabajarán en distintas campañas, en distintas movidas. En distintas movidas porque estuvimos hablando que tienen, o sea, ellos están abiertos en este aspecto con, digamos, para trabajar distintos cánceres, como por ejemplo, en el mes del aire puro, trabajar el cáncer del pulmón, el cáncer de próstata, porque todo tiene que ver con informar y muchas veces la alimentación, por supuesto, compone una de las partes, está dentro de lo que es la salud. Entonces vamos a ir trabajando todo el año porque nos parece una propuesta más que interesante. Mirá, yo creo que trabajar en salud, hacer salud, implica hacer una construcción colectiva. O sea, todas las partes que se puedan sumar para informar en prevención, nosotros más que agradecidos estamos porque en realidad el objetivo del ALCE es trabajar en prevención oncológica. Muy bien. Y aprovecho a la doctora para charlar un poco sobre cáncer de cuello de útero. ¿Algunas cuestiones que podemos dejar a los televidentes, a las televidentes, para que tengan en cuenta prevención? ¿Qué debe hacerse? ¿A qué edades? ¿Algunos controles? Bien. Justamente, bueno, estamos en marzo, que el 26 de marzo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Cervix. Así que, bueno, es un tema muy importante, ya que es un cáncer muy frecuente. Tenemos una incidencia de 20 cada 100.000, ¿sí? Y aparecen 5.000 casos nuevos, hablando en Argentina, por año, ¿sí? O sea, para que se den una idea, cada 14 mujeres que conocen su diagnóstico, 5 mueren de cáncer de cuello en el mismo momento, ¿sí? Así que es importante hacer, fundamentalmente, saber de cómo surge este cáncer de cuello de útero. El 100% es causado por el virus del HPV. Hay más de 100 tipos de virus del HPV, ¿sí? Dentro de estos, tenemos los de bajo riesgo de generar cáncer, bajo riesgo oncogénico, que generan unas verruguitas que se llaman condilomas, que generalmente uno las puede topicar, las puede quemar en un consultorio. Y después están los de alto riesgo de generar cáncer, ¿sí? Que justamente uno puede detectarlo. En realidad, de cada 10 mujeres, 8 están expuestas, 8 mujeres sexualmente activas, están expuestas a este virus, ¿sí? Lo que ocurre es que, en la mayoría de ellas, el cuerpo genera un mecanismo de defensa que lo trata de eliminar a este virus. Y un porcentaje mínimo puede desarrollar lesiones precursoras o este tipo de verruguitas, como estábamos diciendo, que son los condilomas. Doctora, ¿los controles deben hacerse a qué edad, a qué periodo? Es importante, es bastante controversial. O sea, si uno escucha, por ejemplo, las guías de Estados Unidos, habla de controles que son mucho más, o sea, no tan frecuentes como por ahí lo hacemos en Argentina. La realidad es que tenemos otra población muy diferente. Nosotros lo empezamos a realizar a partir del año, año y medio de que inician relaciones sexuales. Se realiza una prueba que se llama Papá Nicolau. Esto consiste en colocar un espéculo en la vagina, se liberan las, se abren las paredes vaginales, y lo que se toma con un cepillo, ¿sí? Y con una espátula, una muestra de esas células, y eso se envía a estudiar anatomía patológica, lo cual nos indica si hay lesiones precursoras que pueden llegar a provocar un cáncer de cuello de útero. En este caso estamos hablando de una prevención secundaria, o sea, que estamos detectando la lesión, ¿sí? Pero también es importante hablar de una prevención primaria, ¿cómo? Justamente con la vacuna del HPV. Se ha incorporado en el calendario nacional de vacunación, se coloca a partir de los 9 años, en el 2000 se empezó a colocar en mujeres, y ahora a partir de los chicos nacidos del 1 de enero del 2006 se empezó a colocar en varones, ¿sí? Lo cual es muy importante porque la transmisión es sexual, entonces de esa manera se puede combatir el virus del HPV, pero no del todo, porque solamente cubre 4 cepas. Hay dos tipos de vacunas, una cubre 2 cepas y otra cubre 4. Entonces, no es que estamos hablando que hay 100 tipos de virus del HPV. Entonces es importante, aunque uno coloque su vacuna, hacerse los contratos de periodo, como estábamos diciendo, una vez al año. Una vez al año. Sí. Bien. Bueno, doctora, el tema es tomar conciencia. Exactamente. Y es fundamental... Generar conciencia. Exactamente. El uso del preservativo. El preservativo es lo único que va a prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Eso es fundamental. Eso mucho en los jóvenes, que a veces se pierde también un poco de la conciencia de la prevención, es el uso del preservativo. Exactamente. Sí, sí. Bien. Doctor, lo aprovechamos también porque va a hablar un poco del tema cáncer de mamas, prevención, controles... Sí. Buenos días. El cáncer de mamas es el cáncer más frecuente de la mujer. Y es un cáncer que tomado tiempo es curable. Por eso es importante que la mujer tome conciencia, pierda miedo, el miedo, y realice los controles. Un tumor de mamas tomado en forma temprana tiene casi el 90-95% de posibilidades de curarse. Entonces, hablamos de cura cuando esa paciente operada, bueno, con las técnicas que tenemos, puede pasar los 5 años libres de enfermedad. Es importante que consulte a su médico, que le enseñe a realizar el autoexamen. El autoexamen es importante. Si bien cuando una mujer se detecta un nódulo de mama, ya ese tal vez tenga más de un centímetro, y uno espera encontrarlo antes de ese tamaño, es importante que la mujer reconozca su anatomía. Y bueno, y es fundamental acá en el cáncer de mama la realización de la mamografía. La mamografía es el método más importante que tenemos y se ha demostrado que baja la tasa de muerte por cáncer de mama. Siguiendo las guías que utilizamos, que son las guías estadounidenses, nosotros realizamos una mamografía basal alrededor de los 35 años, y después de los 40 hay que hacer mamografías anuales. El cáncer de mama ha aumentado en frecuencia, y eso también está, tal vez, relacionado porque la vida de la mujer ha crecido, o sea, la longevidad ha aumentado. Por eso es importante que se controlen. Tenemos la mamografía, después hay la posibilidad de realizar ecografías u otros métodos que son complementarios, como la resonancia magnética en algunos casos, pero con ecografía y mamografía y examen clínico podemos detectar la mayoría de los tumores. Bueno, doctor, está claro que el trabajo del ALSEG es muy importante, que los tiene ustedes como protagonistas, pero estas campañas intensas, anuales, permanentes, son las que ayudan un montón. Sí, por supuesto. Por supuesto, el ALSEG está siempre presente y nos ayuda muchísimo con las campañas de prevención, para que la gente no tenga miedo, que haga los controles, tanto en el tema, bueno, nosotros en el cáncer ginecológico, pero también están ocupándose de otras patologías. Sí, o sea, en lo que dicen los profesionales, ellos están trabajando también en nuestra sede, nosotros tenemos consultorios dentro de la sede del ALSEG, donde abordamos con otros profesionales también, dermatólogos, los ginecólogos, distintos tipos de consultas. Y en este año la actividad del ALSEG va a ser precisamente con la segunda planta que ya inauguramos, poder abordar todo tipo de cáncer dentro de nuestra sede. Las consultas me refiero. Pero es una cosa menor para que no haya ganado de Gómez. Para nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!